Wow, que buena impresora, que marca la impresora, imprimes muy bien Chicos, siempre recibo esta clase de comentarios de que yo imprimo mis dibujos porque quedan muy bien Y precisamente porque subí este dibujo que dije que era el más difícil que había hecho porque es demasiado grande, miren Miren como es de grande Pero no chicos, yo no sería capaz de imprimir un dibujo y además miren esto Esto quedó demasiado genial y no chicos, no es un impresión, miren incluso se los muestro por detrás Que es algo que hice con mis manos y ese es el talento que yo tengo, no tiren hate, no tiren hate